Fran Tinelli está celebrando hoy sus 25 años, por lo que Marcelo Tinelli decidió agasajarlo y compartir en sus redes el emotivo momento. Pasadas las 00 horas, en complicidad con su hija Cande, el conductor apareció con una torta cantando el feliz cumpleaños para que el joven sople las velitas. Feliz cumple hijo adorado, te amo por siempre, escribió Marcelo Tinelli junto a las imágenes. Gracias pa, te amo con mi alma, respondió Fran Tinelli en las redes. Quien también se hizo presente en la publicación fue Paula Robles que agregó, te amo Fran. Como si eso fuera poco, el periodista deportivo publicó también un compilado de imágenes familiares junto al cumpleañero y expresó, feliz cumple flaco hermoso. Felices 25 pirulos, te amamos todos en esta familia, sé muy feliz siempre y disfruta mucho esta vida maravillosa. Tu felicidad es la mía. Antes de irse a dormir, Tinelli publicó una foto en la que Fran lo abraza mientras él ríe a carcajadas, manifestó que lo ama con el alma y que espera poder compartir más momentos y risas juntos. El tierno intercambio en redes de Marcelo Tinelli y Paula Robles como era de esperarse. Paula Robles también publicó una postal familiar por el cumpleaños de su hijo mayor y etiquetó a Marcelo. El conductor se hizo eco de la mención, la replicó en sus redes y agregó, ¡qué hermosa foto Pau! ¡Qué lindo momento! ¡Qué divino hijo tenemos y cuánto lo amamos! ¡Te adoro siempre Pau hermosa! reveló Tinelli en la misma publicación. De esa forma, dejó en evidencia el inmenso cariño que le tiene a su expareja y madre de sus hijos Francisco y Juanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!